Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y ahora vamos a reaccionar al nuevo tema que sacó Shakira junto a Manuel Turizo Copa vacía se llama esta canción, ¿con qué nos sorprenderá Shakira? Seguirá hablando de su ex relación, hace poco vi que en Twitter o en Instagram que había viajado Piqué y se había agarrado piñas con el hermano, no sé Por ahí esto es todo, viste que hoy en día hay fake news por todos lados, qué sé yo A ver, vamos a ver qué onda esta canción con Manuel Turizo Manuel Tugizo Yo cuando canto, viste que Manuel Turizo siempre dice Manuel Turizo Yo siempre digo Manuel Tugizo Manuel Tugizo A ver si ahora lo dice ¿Qué onda esta? Tiene como una onda retro, ¿no? El clip Está en la máxima calidad A ver si está en la máxima calidad 1080, 1080 premium, tasa de debits, mejora Ah, mirá, hay que gatillar Mirá vos a YouTube como se está poniendo la gorra con la calidad Yo no te la puedo creer Increíble, mirá, vengo a enterarme así, de esta forma Vale Hace rato tengo sed de ti, no sé por qué Hace rato tengo sed de ti, no sé por qué ¿Estará emulando algún antiguo videoclip de ella? No estoy escuchando bien la canción No sé si es el efecto de la canción O que yo tengo como el culo de los auriculares Y eso me... No sé No entiendo ¿Qué es esto, chicos? Che, abrigo ayer cosa No, no, no puede ser Este video es oficial O sea Esto no puede ser oficial Shakira News Ah, Shakira News ¿A dónde mierda me metí, boludo? Yo pensé que había reaccionado a un nuevo tema de Shakira Shakira News ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Jodeme que caí en una troleada Caí en una troleada No te la puedo creer Caí en una troleada Caí en una troleada A ver, vamos a entrar a la... La última que tiene subida es la de Ibiza Rap Session Acá Y a ver acá No, boludo, caí en una troleada Que es pelotudo Que es... Ay, Dios, boludo Que es pelotudo Y sí, a ver Que la verdad que no No me parecía algo Claro, caí en una troleada, boludo Horrible, 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 horrible Horrible, horrible, horrible A ver No sé qué decir Porque yo me esperaba una cosa Me encontré otra Para troleada está buenísimo ¿Qué sé yo? Yo entré como un caballo Cuéntenme ustedes qué le pasó Si realmente... Voy a poner una miniatura Como que, wow El nuevo tema de Shakira O algo así Para que... A ver si ustedes también caen en la troleada Como yo Este... Y bueno Y avísenme Déjenme en los comentarios abajo Ay, qué pelotudo Yo no puedo creer Porque encima estaba re contento Que iba a reaccionar Uy, a ver este tema A ver cómo estará con Manuel Turizo Bueno, bueno Nada Evidentemente Caí en la garra de un trolero Pero bueno Amigas A mí gracias por estar acá Sí, subí el video igual Porque me pareció divertida La troleada Y... Le mando un pulgar para arriba Al troleador Troleadora Que hizo el video Y nos vemos En el próximo video Chau, chau Pilo, tú Chau, chau Chau, chau Gracias.